Y cuando cae la noche Dice la historia que sale una mujer Puesta para hacer muchas maldades Tú sabes que somos muy iguales Se acuerda de la noche de aquel día Eh, eh Y si quieres perreo, eh, oh Mami yo estoy puesto pa'l deseo, eh, oh Y si tú quieres perrear Yo te pongo perreo Y si quieres perrear Yo te pongo perreo, yo soy el perreo Escucha lo que ves, claro que extraño tu piel En las noches que me inspiras Cuando te quiero comer Tu veneno, ok, ok Te pones bellaca Te pones lucida, fanática, tan loca Así como me gusta, así como me gusta Tú si eres bichota, loca, asesina Tú pides lo todo, mami, tú eres lo más lindo Mami estoy aquí siempre para ti Y si quieres perreo, eh, eh, oh Me dice que lo hagamos con mi música Pero si quieres yo te doy Pero si reza, mami, voy Si por la noche yo no estoy Si por la noche yo no estoy Que irán, que irán Nos seguimos Y si quieres perreo, eh, oh, oh Mami, yo estoy puesto pa'l deseo, eh, oh, oh Mami, yo estoy puesto pa'l deseo Mami, yo estoy puesto pa'l deseo Mami, yo estoy puesto pa'l deseo Mami, yo estoy Little Tienen del Marquill Te pones Bien ¿ ¿